¡Suscríbete al canal! Así que bueno, y contenta de estar con vos aquí haciendo esta nota Le contamos a la gente que esta cama, bueno, fue preparada por vos Viniste al local temprano y armaste todo para hacer esta nota en este espacio Así, aparte te cuento que Arredo fue el primer acolchado que yo tuve en mi cama De cuando era chiquita, que yo lo elegí, fue de Arredo Y el último, el que tengo ahora, también es de acá Así que me encanta este lugar, siempre que vengo me gusta mucho Y hoy te llevas uno nuevo Sí, sí, aparte elegí este almohadón Que me encanta, esto ya me lo llevo a mi casa, tejido, que me gustó mucho Me gusta, porque la gente empezó a venir a estas notas y ya viene y elige algo Y después se lo lleva, o sea, está todo preparado Así que creo que se lleva, Marcia ¿Aprobamos? Sí, aprobado dice Marcia Buenísimo Y bueno, estamos en este espacio de Arredo, ¿te gustó el local? Sí, me llamó la atención que hay muchos colores Aparte está bien dividido para niños, para grandes, para mujeres, para varones Así que me gustó mucho Te llama la atención todo lo que encontrás acá La propuesta de Arredo es crear hogar Si tenemos que elegir algún espacio de la casa donde vos te sientas cómoda ¿Qué elegimos? Mi habitación es un lugar donde me gusta estar mucho Vendo Netflix, donde tengo que descansar Así que sin duda es el lugar donde más me gusta estar Así que este lugar es el que tengo que dejar impecable y lindo Y bueno, ahora vamos a hablar de tu vida Porque ya que te invitamos, queremos conocer Bueno, el 2017 fue súper exitoso para vos Y bueno, estamos empezando el 2018 Contanos, ¿qué proyectos tenés? Así es, tenemos un montón de proyectos que ya vamos a estar La semana que viene terminan mis vacaciones Así que bueno Le contamos a la gente que es maestra jardiner Estuvo viendo algunas cositas de colores que te gustaron Hay un almohadón re lindo que dice Contar una historia antes de dormir Así que me parece hermoso Que para inculcar a los niños Contarles un cuento antes de dormir Así que bueno, como te decía Ya la semana que viene comienzo con las clases A comenzar a trabajar Volvemos con Dex este año también Que tenemos muchas sorpresas En la pantalla de Canal 8 Y además, bueno, la gente acá, amiga También te viste para ese programa Sí, sí, así que un beso enorme para Gaby Y bueno, con muchos proyectos también con la banda Para cantar, con los desayunos Que justo me estabas preguntando ¿Cómo podemos hacer para contactarnos y pedir un desayuno? Por ejemplo, ahora el 14 de febrero Bueno, 156-9854-75 O en el Instagram Que pueden ver las fotos ahí Miska.muska Bueno, Agus, en serio, muchísimas gracias Espero que lo hayas pasado bien en este espacio Y todos los tucumanos invitados a llegarse por el local de Arredo Aquí en San Martín 680 Bueno, Agus, muchísimas gracias Y un beso enorme para tu mami Muchas gracias, Nico Y un beso enorme para Permitir Estacionar ¡Gracias! 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 I don't care what I lose ¡Gracias! ¡Gracias!